La Influencer Yuya padece derrame ocular y dolor en las extremidades. Mediante sus redes sociales, la Influencer Yuya dio a conocer a sus fans que en estos días no ha estado bien de salud, por lo que asistirá al médico. Traigo las muñecas adoloridas, yo creo que en estos días voy al doctor, me dio como un derrame en el ojo, parece que les estoy contando pura tragedia, dio a conocer. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, los derrames oculares se dan cuando se rompen vasos sanguíneos de la membrana mucosa que cubre el globo ocular, esto se da al hacer un esfuerzo como un estornudo, un pujido o un cambio muy brusco de temperatura o quizás solamente al frotarse los ojos. Cabe destacar que previo al derrame, regularmente se siente comezón, ardor o como si se tuviera arena en el ojo. Ariant, quien es conocida como Yuya, ha compartido regularmente el proceso de lo que significa para ella ser mamá de mar, hija también del cantante Siddhartha, por lo que se ha alejado de las redes sociales. Yuya aseguró que muy pronto estará de regreso, ya que extraña estar presente para sus seguidores. La influencer hace unos días mostró moretones que tenía en sus brazos, debido a que a su hijo no le gustan ni los chupones ni los biberones, y cuando no quiere comer y no quiere que le salga leche, solamente succiona su brazo. Gracias. 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 Gracias.